Pocas cosas hay en el mundo más devastadoras con tsunami o un volcán en erupción. Y una de ellas es una catástrofe radiactiva. Hoy en Hazte la Lista te mostramos los accidentes nucleares más graves de la historia. Tokaimura. Con un 4 de magnitud en la escala INES, este accidente ocurrido en el año 1999 fue consecuencia de un error humano. Sobrecargaron de uranio la planta de reciclaje nuclear, aplicando 16 kilos en lugar de los 2,3 de máximo. En esa ocasión, la radioactividad superó en 15.000 los niveles compatibles con la vida y dos personas murieron. Goiana. En 1987, unos chatarreros consiguieron una cápsula radiactiva de un hospital abandonado. Sin saberlo, entraron en contacto con el material radiactivo y vendieron las piezas esparciendo el mortal componente. Tras unos días, cuatro personas murieron y nueve resultaron heridas. Según la escala INES, este accidente fue de magnitud 5. Winescale. Debido a un error en la refrigeración del grafito en las instalaciones militares de Winescale, en 1957 una gran cantidad de gases radiactivos se pide en la atmósfera. Como las instalaciones eran secretas, la noticia del accidente no se filtró. Pero durante un mes y medio no se pudo vender leche en 500 kilómetros cuadrados. Three Mile Island. El 28 de marzo de 1979, el reactor TMI2 de la central Three Mile Island sufrió una fusión parcial del núcleo. Una gran cantidad de gases radiactivos fueron emitidos a la atmósfera. Y aunque las fuentes pronucleares dijeron que no sería perjudicial para la salud, Greenpeace demostró un aumento en los casos de cáncer y leucemia. Este accidente con un 5 en la escala INES fue hasta 1986 el más grave del mundo. Mayak. Esta planta nuclear fue construida en secreto por el gobierno ruso. Y el 29 de septiembre de 1957, uno de los tanques de refrigeración explotó liberando aproximadamente 740 petabéqueres de radiación. Al menos 200 personas murieron y medio millón estuvieron expuestos a la radiación. El gobierno ruso mantuvo en secreto este accidente de nivel 6 hasta que en 1976 un biólogo ruso reveló el desastre. Chernobyl. En 1986, durante una prueba que simulaba un corte de energía, el reactor 4 explotó debido a un sobrecalentamiento. La cantidad de materiales radiactivos liberados fue unas 500 veces mayor a la bomba atómica de Hiroshima. El desastre nuclear se calificó con 7, el máximo nivel, y se detectó radioactividad en gran parte de Europa. Fukushima. En 2011, tras un terremoto cerca de la isla, llegó a las costas de Japón un tsunami devastador. Arrasó con todo y la central nuclear de Fukushima no fue una excepción. Después de que todos los sistemas de seguridad fallaran, hubo una triple fusión del núcleo de los reactores. Solo dos personas fallecieron, pero miles fueron evacuadas de sus casas por el peligro de la radiación del accidente más grave de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!